bueno y ahora les presentamos la honda cv 300 r que está disponible para test drive en la agencia saba en la uruca esta es otra motocicleta estilo neo café racer que como vemos tiene un diseño muy elegante y que es una motocicleta muy ágil muy práctica y además muy útil su motor es de cuatro tiempos de 286 centímetros cúbicos y es enfriado por agua su potencia máxima es de 31 caballos de fuerza a 8.500 revoluciones por minuto y de 27,5 newton metros de torque su transmisión es mecánica de seis velocidades en cuanto a la suspensión de la cv 300 r adelante cuenta con horquilla de 41 milímetros de diámetro y un recorrido de 130 milímetros suficiente para absorber las irregularidades de cualquier superficie atrás la suspensión es con amortiguador pro-link con 107 milímetros de recorrido y ajuste de precarga de cinco posiciones los frenos son de disco adelante con pinza de duráblica de cuatro pistones y atrás de un pistón el panel de instrumentos es digital y todas las luces de esta motocicleta son led la cv 300 r está disponible en dos colores y usted puede solicitar su test drive en la agencia saba en la uruca y y y y y y y y y